Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Javtara. La Javtara es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parashah semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la Parashah de Bani. Siendo así, empecemos. La Javtara de esta semana se encuentra en el libro de Isaías, desde el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 2. La primera visión del profeta Isaías empieza así. Oigan, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahvé. Críe hijos y los hice crecer, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Oh, gente pecadora! Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos destructores. Dejaron a Yahvé, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. Aquí en estos versos vemos dos referencias a los hijos. En los que dice, críe hijos e hijos destructores. A lo largo y ancho de las sagradas escrituras, vemos esta palabra en masculino y en femenino, en plural y en singular. Es totalmente necesario que aprendamos qué es lo que realmente significa ser llamado hijo de Elohim, hijo de Israel o hija de Sion. Y más cuando estas mismas palabras manifiestan ser algo negativo. Por ejemplo, esta misma lectura en la que dice, hijos destructores. O también cuando dice, hijos de su padre a Satán. Pero para poder entender esto a profundidad, es necesario estudiar la palabra bría de la semana con el Moriagel. ¡Adelante Mori! Muchas gracias, Ángel. La palabra bría de esta semana es ben, hijo. Este es su significado más simple y el más usado en las traducciones bíblicas. Pero esta palabra tiene muchísima más importancia que solamente definirla como hijo. En un significado más amplio, esta palabra tanto en femenino bat, hija, como en masculino ben, hijo, significa heredero, discípulo, portador de atributos. Este significado es totalmente relevante de la forma natural y de la forma espiritual. Pues naturalmente, los hijos son herederos del código genético de sus padres. A esto se le llama herencia genética. Esta es la transmisión a través del material genético. Presente en el núcleo celular de las características anatómicas, fisiológicas, como gestos, maneras de caminar o actitudes heredadas, no por aprendizaje, sino por herencia genética de un ser vivo a sus descendientes. La mayoría de personas hemos experimentado como un bebé que está aprendiendo a caminar o a hablar, tiene comportamientos o actitudes similares o idénticas a los de sus abuelos o de los bisabuelos que no conocieron. Y sus padres exclaman, uy, hace exactamente como hacía mi abuelo. Esto es herencia genética. O tiene la misma sonrisa de mi abuela. La herencia consiste en la transmisión a la descendencia de los caracteres de los ascendentes. El conjunto de todos los caracteres transmisibles que viene fijados en los genes recibe el nombre de genotipo. Y su manifestación exterior en el aspecto del individuo, denominado fenotipo. La genética es maravillosa. Ahora apliquemos lo aprendido a la parte espiritual. Recordemos el verso de Juan 1.12. El momento en el que habla de tener la potestad de ser llamados hijos de Elohim, significa que aquellos son compatibles con la santidad de Elohim, llamados a ser portadores de los atributos de Elohim. Es decir, tener la herencia espiritual de su majestad, significa seguir sus pasos, creer y cumplir su palabra, manifestar en su propia vida una semejanza con aquel que los llamó. Con esto terminamos el estudio de la palabra bría de la semana. Podemos continuar, Agel. Muchas gracias, Moragel. También cabe recalcar que en el Tanaj, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, no existe versículo alguno que denote que los humanos eran llamados hijos de Elohim. Eso es algo que se adquiere o que se hereda por medio de Yeshua, el portador principal de los atributos divinos de Elohim, heredero de la genética suprema. Es muy importante tener presente quienes somos como hijos de Elohim. Él nos ha llamado para que seamos portadores de su herencia genética. Esta herencia escrituralmente se llama emunán, herederos de la fidelidad, de la confianza extrema, herederos de la fe. Esto trae consigo una responsabilidad enorme, pues en el libro de Romanos capítulo 9, dice claramente que los hijos o los herederos de los atributos del Padre Celestial no son según la carne, sino que son según la promesa, promesa de una descendencia milagrosa, el Isaac, que será llamada descendencia. Recordemos que Isaac fue engendrado contra todos los pronósticos humanos, pues su madre vivió una vida siendo estéril, y además ya tenía muchos años. Isaac fue engendrado por medio de un milagro, por un prodigio de Elohim. Asimismo, los herederos del cielo viviendo en la tierra, los que recibimos y no nos avergonzamos del nombre de Yeshua, los que llevamos el ADN de su majestad en nuestras vidas y en nuestras almas. Y esto no es decirlo por decirlo, pues en este mismo capítulo 1 de Isaías, hay una sentencia bastante tergiversada por los detractores de la Torah. Dice así, Aquí vemos que Elohim está comparando a su pueblo con Sodoma y Gomorra. Las palabras que va a hablar a continuación se las habla a Israel. Aunque en el texto diga pueblo de Gomorra, escucha la enseñanza de Elohim, vemos claramente que lo que dice va dirigido a Israel, pues Israel es quien tiene los mandamientos. Pero en ese momento el pueblo se había alejado tanto de su majestad que fue comparado con los pueblos destruidos por su falta de compasión. Yahweh dice, ¿Para qué me traen tantos sacrificios? Estoy cansado de sus sacrificios que deben quemarse completamente y de la grasa de los animales bien cebados. No me complace la sangre de los toros, ni los corderos, ni de las cabras. Algunas personas, al leer estos versos, y los que continúan luego de estos, afirman que Elohim estaba desechando las fiestas. Pero esto no es así. Lo que está desechando es a las personas que afirman obedecerlo, pero que sus actos dicen lo contrario. Esto lo corrobora el siguiente verso. ¿Quién les pide estas cosas cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, pisoteando mis patios? Aquí cuando dice pisoteando mis atrios, hace referencia a que personas se presentan con ofrendas delante de su majestad, creyendo que con esto es suficiente, sin tener presente la integridad que se debe tener en la vida. No es solo dar una ofrenda, no es solo celebrar una fiesta, un rostco de eso. Esto no es el todo del todo. Esto no significa que no debemos hacer las fiestas, no significa que no debemos presentarnos con ofrendas festivas y de agradecimiento. Significa que no debemos dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Leamos los siguientes versos. No me traigan más ofrendas inútiles. Su incienso me desagrada. Ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, los días de Shabbat y las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado. ¿De qué sirve decir que soy israelita y que celebro las fiestas si mis actos no son actos de bondad y si soy mal ejemplo en mi trabajo y en mi comunidad? ¿De qué me vale vestirme con los mejores atuendos en la congregación si fuera de ella no soy santo? ¿Si fuera de ella mi vida no es un reflejo de la santidad de Elohim? Es por esa razón que Elohim dice lo siguiente Detesto sus fiestas de luna nueva y demás fiestas religiosas. Todo eso se me ha hecho insoportable. Estoy cansado de todo eso. Cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Ya no escucharé su gran cantidad de oraciones porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y de violencia. Para poder ser llamados hijos de Elohim, herederos de la promesa, portadores de las cualidades de Elohim, tenemos que seguir su instrucción. Límpiense y purifíquense. Quiten sus maldades de mi vista. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Sean honestos con los demás. Ayuden al oprimido. Hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Y solo de esta manera. Cuando la gente de Sion haga el bien, será salvada. Pero los rebeldes y pecadores sean destruidos todos juntos y que desaparezcan los que abandonan a Yahweh. Casa de Israel. Es tiempo de ser portadores de la herencia genética de nuestro Elohim. Es tiempo de ser hijos. De ser llamados por el cielo Ben-Ei Elohim. Hijos de Elohim. Shalom Aleph. Shalom a todos. Sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Parashah. Esta semana estudiaremos la Parashah llamada que traduce palabras o también traduce asuntos. Estamos empezando un nuevo libro de la Torah. El quinto para ser exactos. Este libro en español lo conocemos como Deuteronomio. Y es que es muy interesante el por qué le pusieron este nombre a este libro. Deuteronomio viene del griego Deuteronomio, el cual está formada de las siguientes palabras. Deuteros, que significa segundo, y Nomos, que traduce ley. Siendo así Deuteronomio, lo que significaría la segunda ley. Este término no se lo inventaron los primeros traductores griegos, pues hay otra forma también de llamar entre los estudiosos judíos este libro. Y es el Mishneh Torah, que también significa segunda Torah. Este concepto nace en el mismo libro, en el capítulo 17, en donde se le da la regulación al rey de Israel de escribir una copia de la Torah una vez entrara a la tierra prometida. Y el verso dice así Cuando comience a reinar, debe tener para sí mismo una copia de esta ley escrita en un rollo por los sacerdotes levitas. Debido a este nombre, que también recibe el libro de Debarim, los 70, y fueron los primeros traductores de la Biblia hebrea al griego, este libro quedó así. Y luego este nombre pasó a la versión en latín llamada Vulgata, pues esta fue traducida directamente del griego y no desde el hebreo. Quedando en latín el nombre de este libro como Deuteronomium. Pasando luego de varias traducciones, llegó al español. Deuteronomium. Este libro empieza como la continuación de lo que venía hablando Moshe en el último capítulo del libro de Bemitar. o el libro de Números. Es decir, haciendo un recuento de lo que vivieron en el desierto, desde su salida de Egipto hasta llegar ahí donde están, al otro lado del río Jordán. Recordemos que Moshe no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, las palabras de este libro básicamente son su despedida. Y si leemos con atención toda esta parasha, es decir, desde el versículo 1 del primer capítulo hasta el versículo 22 del tercer capítulo, vamos a notar un hecho recurrente en la narración que hace Moshe y es su continua queja de no escuchar la sagrada voz del dueño del pueblo. Una y otra vez expresa que cuando Elohim decía algo, el pueblo lo contradecía. Es doloroso leer a Moshe en su discurso. Un ejemplo muy claro es el evento de los dos espías. Entonces, yo, Moshe, les dije, no se asusten ni tengan miedo. Yahvé su Elohim va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, así como lo que hizo ante sus ojos en Egipto y en el desierto. Allí ustedes vieron cómo Yahvé su Elohim los cargaba como un hombre carga a su hijo durante todo el camino hasta que llegaron a este lugar. A pesar de esto, ustedes no confiaron en Yahvé su Elohim quien fue delante de ustedes durante todo el viaje para buscarles un sitio donde acampar. Lo hizo en un fuego durante la noche y en una nube durante el día para mostrarles el camino que debían tomar. El pueblo no confiaba en la voz de su Elohim y esto no lo hacían solamente cuando él prometía ir con ellos porque tampoco confiaban cuando él decía que no iba a ir con ellos. Pues después de su rebelión de no querer entrar en la tierra prometida su majestad les da una promesa que vagarían 40 años en el desierto y que ninguno mayor de 20 años entraría en la tierra. Entonces los hijos de Israel se envalentonaron y ahora sí quisieron ir a poseer la tierra. Ustedes respondieron y dijeron hemos pecado en contra de Adonai iremos y pelearemos así como Yahvé nuestro Elohim nos ordenó. Entonces ustedes se prepararon para la batalla y pensaron que sería fácil subir a la región montañosa. Yahvé me dijo que les avisara no suban a pelear porque yo no estoy entre ustedes. Si me hacen caso entonces no me unirán ante sus enemigos. Yo les hablé pero ustedes no me quisieron escuchar se revilaron en contra de la advertencia de Yahvé y arrogantes fueron a la región montañosa. Los amorreos que vivían allí salieron a enfrentarlos como un enjambre de abejas los persiguieron y los vencieron en seguir hasta Jormán. Entonces ustedes se volvieron y lloraron ante Yahvé pero Yahvé no les prestó atención ni los escuchó y ustedes se quedaron en Cades por mucho tiempo. Realmente esto es doloroso. Ellos no entraron a la tierra prometida en el tiempo que debían entrar por no atender la sagrada voz. Pero ustedes amados se preguntarán ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver todo. Pues la escritura nos dice que estos relatos están escritos como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme mire que no caiga. ¿Cuántas veces no hemos recibido la bendición de Elohim por negarnos a escuchar su santa voz? Elohim nos habla de muchas formas. La gran mayoría de veces lo hace por medio de personas que nos quieren ver bien pero nosotros hacemos caso omiso ya que nos agrada más seguir nuestros propios deseos o simplemente porque preferimos escuchar a quienes no debemos. Esto le pasó al pueblo una y otra vez una y otra vez ellos en vez de escuchar al hombre que su majestad eligió escuchaban al que decía teníamos mejor comida en Egipto superponiendo el deseo a cambio de la esclavitud el pueblo preferiría seguir siendo esclavos azotados maltratados a cambio de cebollas carne y pan ¿entiende usted el mensaje? en ocasiones estamos en el desierto es decir en una prueba antes de recibir la recompensa y nuestro corazón desea los manjares en el que se deleitaba en Egipto el cuerpo desea el cuerpo clama pero la condición es la esclavitud escucha oh Israel ¿a quién estás escuchando?